Sí, le dejé una carta al presidente Biden sobre a Sánchez. ¿En qué consiste esa carta, presidente? ¿Nos puede decir? Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave a Sánchez. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad. Y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Juliana Sánchez. ¿Y ya recibía alguna respuesta? No, porque tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos. Yo creo que sí puedo comentarles, ya lo he dicho, pero como después de la gira de Estados Unidos vino el fin de semana, no hemos hablado mucho, a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México. Se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo y en todos los órdenes. Entonces fue muy buena entrevista, muy buena gira, muy buen encuentro.